Telemedellín presenta la segunda jornada clasificatoria del 16º Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, edición especial 2020. Muy buenas noches y bienvenidos al Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, que este año llega a su versión número 16. Es un gusto saludarlos en esta segunda jornada clasificatoria, hoy en compañía de Dayara Palacio. Así es, el gusto es mío por estar en compañía en este escenario con Ovidio Moncada, un gran conocedor del tema a nivel nacional. Hoy entonces no contamos con público presente debido a las medidas de bioseguridad, pero tenemos el mismo entusiasmo de cada año. Saludamos entonces a quienes nos acompañan a través de la señal de Telemedellín y en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Festival Trova Medellín, Nos Mueve la Cultura y Alcaldía de Medellín. Hablemos un poco de la dinámica del festival. Recordemos 200 personas, 200 trovadores inscritos para 200 audiciones virtuales. Ya se tienen los 40 trovadores clasificados a estas jornadas y de estas jornadas se estarán entregando entonces los cupos para la ronda semifinal. ¿Qué tal entonces si le damos inicio a este Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Edición Especial con los 10 trovadores que nos acompañarán en esta noche? Iniciamos entonces con Alejandro Marín Lopera, Cocolizo, nació en Medellín, ha sido rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y dos veces rey nacional de Astrocol. Actualmente trabaja como libretista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio. Su frase, la trova es el trampolín que me impulsó para ser lo que soy. El siguiente trovador, Wiedelman Cárdenas Amariles Racimo, nació en Apartadó en el Urabá antioqueño, es administrador financiero y abogado, además empresario del sector cosméticos. Se ha desempeñado dos veces como concejal del municipio de Apartadó. Su frase, la trova es la más sublime expresión artística antioqueña que con una mixtura entre poesía y picardía nos aleja un momento de la estresante realidad humana. Continuamos entonces con el siguiente trovador, Eduard Velázquez Banegas, mecato, nació en Medellín, es el actual príncipe del Festival Nacional de la Trova de Astrocol, o sea que ocupó el tercer lugar en la final del festival del año anterior. Es cantante profesional del género de la salsa y además es el creador de la tienda virtual Sintonía Anime. Su frase, la trova es el puente de comunicación entre la música y la poesía. El trovador Frank de Jesús Bolívar Muriel es conocido como Bolívar, nació en Medellín, ha sido virrey en el Festival de la Feria de Manizales y finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Su frase, la trova es pasión, es amor, es mi religión. Continuamos entonces con Iván Darío Garcés Medina Vito, nació en Medellín y vive en Itagüí, es mecánico de mantenimiento industrial, fue el ganador en el programa Sábados Felices y dos veces ha sido finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Su frase, la trova es como un sueño en donde nos despertamos en diferentes realidades. Jorge Andrés Zuluaga Zuluaga, más conocido como el cronista, nació en Medellín y vivió su infancia en Granada y Río Negro. Como trovador se formó en la corporación Trovemos, actualmente es estudiante de comunicación social de la Universidad de Antioquia. Su frase, para mí la trova es una manifestación del alma, un canto simple que debe revelar un mensaje contundente. El siguiente trovador es José Bayron Marulanda Delgado, José Miel, nació en Medellín y vive en Bello, es abogado. Como trovador se formó inicialmente en la corporación Trovemos y ahora con la escuela de Astrocol. Su frase, la trova para mí es exteriorizar un sentimiento y elevarlo a su máxima expresión. El siguiente trovador en la lista, Juan Pablo Penagos Ruiz. Penagos, nació en el municipio de Itagüí, es tiplero del grupo La Nueva Generación y practica el rap y el freestyle. Su frase, es la vida hecha arte. El siguiente trovador es Sebastián Marín Castaño, chiqui. Nació en Marinilla, es mecánico de motocicletas, fue rey nacional infantil de la Feria de las Flores. Su frase, la trova es una pasión y una forma de escaparme de mi cotidianidad. Y cierra la lista de trovadores en esta noche. Ronald Camilo Villalba Giraldo, más conocido como Ronald, nació en Puerto Boyacá, municipio del departamento de Boyacá, es abogado. Y cuenta que se pagó la universidad trabajando como artista callejero. Está escribiendo un libro titulado Trova para traviesos, dirigida a escuelas y colegios. Su frase, el génesis es la trova en un mundo tan diverso y uno, el supremo hacedor, que va dando forma al verso. Así es, ahora, Ovidio, entonces vamos a presentar al jurado calificador. Iniciamos por las damas, Claudia Fernández, docente de escritura académica de la Universidad de Antioquia, en las facultades de comunicación social y trabajo social. Ha sido jurado del concurso de escritura y repentismo de Medellín. Macías fue trovador y ha sido jurado en varios festivales de la trova. Continuamos con Diego López. Dieguito, integrante del grupo Salpicón y director de contenidos de Vox Populi en radio y televisión. Fue rey nacional de la trova Ovidio. El marco musical, acompañado hoy por dos integrantes de Paisas Trío, que nos han acompañado tradicionalmente en el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Hoy nos acompañan el maestro Juan Manuel Cuenca y su hijo Óscar Cuenca en el bajo. Yo no se oí de usted, pero yo me la gozo desde la casa. Ok, y no, iba a decir, Dayara, que a la gente que nos sigue a través de Telemedellín, pues contarle que también vamos a tener el rey del pueblo. Es una modalidad o un premio adicional que entrega el festival este año. El rey del pueblo consiste en que las personas que siguen el festival van a poder hacer sus votaciones y elegir un trovador que sea el ganador. Puede o no coincidir con la decisión del jurado calificador. Invitamos entonces a los primeros dos trovadores que abrirán este escenario de trova. Invitamos a Coco Liso y el cronista. Maestros, estamos listos para que suene el tiple y comienza el verso a sonar. Como el más firme guerrero, sale el verso montañero preparado a dar la talla. Y es su grito de batalla. ¡Trove, trove, compañero! Comencemos de una vez, porque yo estoy como Bobo. Desde hace más de un año yo ya siento que me trovo. Hola, yo soy el cronista y hoy quedaré en la memoria, porque escribiré el inicio de una inolvidable historia. Yo es primera vez que escucho al trovador el cronista, pero me alegra bastante que ella se esté abriendo pista. Yo he anhelado a estar acá desde que estaba pequeño y ahora estar hoy aquí. Para mí es todo un sueño. Anhelado a estar aquí, lo soño por mil semanas. Después de trovar conmigo no le van a quedar ganas. Ay, si yo lo vi muy mal, está muy equivocado. Con unas fieras potentes a mí un día me han tocado. No se lo tiré pa' arriba, que esas son manías locas. Mejor escuche mis trovas, que esas sí que tapan bocas. Es que a mí se me baja, más no por las emociones, nos toca lidiar con esto a todos los narizones. Si es bastante narizón, pues decirle necesito, súbaselo hasta la ceja, que así se ve más bonito. Claro que soy narizón, el argumento se esfuma. Así lo hemos sido todos, pipe bueno y maluma. Suena la campana, termina entonces la primera tanda, pero continuamos entonces con tema libre o vídeo. Tema libre y llamamos entonces a los trovadores Racimo y José Miel. Racimo y José Miel para que vengan a presentar esta primera presentación ante el jurado calificador. Tienen dos oportunidades antes de eliminar. Así es. Entonces le pido entonces al maestro que me acompañe. Comienza Racimo. A mí me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Así que empiece a cantar. Trove, trove, compañero. Después de mucho esperar, regresa la trova al fin. ¡Mil gracias a la alcaldía y a Telemedellín! Pongan sus televisores en alta definición Que este año está José Miel para hacer improvisación Aquí me siento feliz como una abuelita en misa Lástima que el tapabocas no deja ver mi sonrisa Usted está muy feliz y José le aclarará La felicidad conmigo Racimo no durará Mire qué tanta, tan buena A mí al que me ha tocado Me toco con José Miel De abogado a abogado Yo interpreto bien la ley Pa' mi pueblo colombiano Incluso soy defensor de los derechos humanos Entonces póngase pilas Si en el derecho es prodigio Si es de abogado a abogado Pues que comience el litigio Yo estudié mi profesión Lo hice detalle a detalle Porque yo soy de la escuela De José María Valle También yo estudié derecho Pa' pelear en tribunales No pa' pelear trovadores Por aquí en los festivales Entonces devore libros Y hágalo a cada instancia A ver si usted algún día Supera tanta ignorancia Ya me dijo ignorante ¿Qué le pasa a José Miel? Esto es una tanda de trovas No venga a ser tan cruel Cómase bastantes libros Y haga lo que desee Porque es que ignorante es quien Sabiendo leer no lee Muy bien, ha terminado la tanda entonces Entre este par de trovadores Siguiente pareja al escenario Continuamos entonces con tema libre Llamamos a los trovadores Mecato y Penagos Al escenario entonces Mecato y Penagos, tema libre Suena la maestro Porque nos fuimos con esta tanda Pasa Antioquia de sombrero En hombros de un silletero Que prepara su garganta Pa' cantar lo que se canta Trove, trove compañero Por cuánto tiempo la gente Nos buscó en tantos lugares Y hoy vamos directamente Nosotros a sus hogares Nosotros a sus hogares Conquistando el corazón No hay espacios abiertos Pero hay televisión Que alegría con Penagos Hacer improvisaciones Porque desde la nueva era Somos dos generaciones Y qué bonito me cato Que hoy se cumple mi sueño Y hoy con un conterráneo Porque hice hitahuiseño Ambos somos de Itacui Y con una trova altiva Y estos hacen que la trova En la vida siga viva Yo sabía que en la escuela Y voy a aprender enseguida Y hoy el examen Quiero que me lo ponga la vida ¿Para qué va a ir a la escuela? Si eso es una perdición Aprenda de mi Juan Pablo Aprenda de mi Juan Pablo Que en vida soy su lección Yo no le voy a comer Porque de eso sé bastante Usted como trovador Ha sido un buen cantante Yo he sido muy buen cantante Que canto en más de un concierto Y también un trovador Que soy como un libro abierto Es como un libro abierto Muy bueno y hay que acotarlo Yo soy todo un lector Y hoy vengo a devorarlo Y yo quiero que me lea De manera decidida A ver si usted trova bien Y le va bien en la vida Yo podría aprender Bastante de los mayores Si lo leo es tan solo Por no cometer errores Suena la campana Y de carriel, sombrero y tapabocas Terminamos esta tanda Que ya continúa con tema libre Con tema libre llamamos a Bolívar Y al trovador Chiqui Así es De Marinilla Hombre, a Chiqui lo alcanzamos a presentar En el Festival Nacional de la Trova Infantil Y mire ya en el de mayores Estamos listos entonces Maestro de la cuarta tanda de Trovas Comienza Chiqui Me contesta Bolívar Bajo la luz de un lucero A la mujer que yo quiero A mi reina, a mi amada Le regalo esta tonada Trove, trove, compañero Saludo a los trovadores Que hoy son los asistentes Y en especial a las casas Y a nuestros televidentes Esta noche pa' Colombia Haremos trova sabrosa Para demostrarle al mundo Que en casa también se goza A pesar de la pandemia Por la enfermedad viral Se compuso el 2020 Con este gran festival Ya que habla de la pandemia Yo ya me tomé confianza Porque entró por mi ventana Porque entró por mi ventana Fue una luz de esperanza Bolívar Bolívar viene a trovar Aquí a el clima adverso Y me han dicho Que vino disque a libertar el verso Vine a libertar el verso Y vine a echar mi bandera Y vine a representar A toda la clase obrera Vino a representarlos Aquí este gran trovero Y ha cambiado la espada Por el poncho y el sombrero Sepa bien que este sombrero Y un poncho viejo y manchado Alberga más sentimiento Que un smoking bien planchado Este poncho y sombrero Nos causa mil emociones No hay mejor uniforme Con camisa de botones Es orgullo de una tierra Pa' que sepa mi paisano Aquí hay un campesino Vestido de ciudadano Es que yo amo la trova De ella soy su tinieblo La trova es el arte Que más representa un pueblo En la novela que fluye En labios de un repentista Que del verso que construye Se vuelve protagonista Muy bien, ha finalizado entonces La tanda entre Bolívar Y el trovador Chiqui Y estamos listos para la última Que viene con tema libre, Dayara Así es, la última Pero, Ovidio, quiero agradecerle A todo el equipo de trabajo Que en este momento Pues no tenemos público Pero le da esos aplausos A los trovadores Que están en este momento Aquí en el escenario Llamamos entonces A los trovadores Vito y Ronald Inicia Vito con las trovas El día de mi muerte quiero En la tumba este letrero Voy de viaje al infinito A decirle a salvo, Iñito Trove, trove, compañero Esta es la última tanda Cada verso que hoy pasa Les llega directamente A la sala de su casa Y nos toca ser así Pues la situación apremia Nadie contaba con esto En los tiempos de pandemia Nadie contaba con esto Nadie contó la pandemia Pero ahora con la trova El televidente lo premia Voy a hacer una oración Y ustedes me entenderán Por aquellos que se han ido Por aquellos que no están Ya no existen abrazos Los saludo con los codos Y de aquí deseos fuerte Y mucha vida para todos Como han cambiado los tiempos Para que usted lo decida Ahora el tapabocas Lo que nos cuida una vida Voy a hacer una advertencia De hacerlo yo no dejo Que el 31 no canten Yo no olvido el año viejo Voy a hacer una advertencia A todos los colombianos Que ya no nos relajemos Y que se laven las manos Pero tiene una ventaja La pandemia nos exilia Pero nos mantiene en casa Reunidos en familia Eso no es Eso no es del todo cierto Para que usted lo decida Porque es que esta pandemia A muchos costó la vida Y con labios Y con bioseguridad Espero en la ocasión Que salga ya la vacuna Que nos dé la salvación Pidámosle mucho a Dios Hoy dicen los trovadores Este tiempo pasará Y vendrán otros mejores Suena la campana Y muy elegantes Terminamos entonces Esta tanda de tema libre Pero Ovidio Continuamos con otra categoría Digámoslo así Que es el pie forzado ¿De qué se trata Para todas esas personas Que nos están viendo Y tal vez no entienden? El pie forzado Es una frase Que deben utilizar Los trovadores En el último verso Y es una frase Que entrega el jurado calificador En todas las trovas Deben utilizar siempre Esa frase entregada Por el jurado calificador Y llamamos precisamente A la primera pareja Que viene con pie forzado Llamamos a Cocolizo Y al trovador Racimo El hombre de Urabá Aquí vienen Y el tema El pie forzado para ellos Aquí está Mi razón y mi motivo Mi razón y mi motivo Bonito, ¿no? Suéne lo maestro Que esté la primera Con pie forzado Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es ley Si quiere llegar a rey Trove, trove, compañero Yo quise tener un hijo Siempre era mi objetivo Y hoy tengo una linda niña Mi razón y mi motivo Por mi padre y por mi madre Es que sigo aquí vivo Trabajando porque son mi razón y mi motivo La corona que usted tuvo A ella no soy esquivo Y sepa que este año es Mi razón y mi motivo Si es que usted quiere ganarme Y es su mayor objetivo Primero debe quitarme Mi razón y mi motivo Pa' mi Petro es terrorista Pa' mi no es tan asertivo Y eso hace que lo di Mi razón y mi motivo Con amor, con humildad Cada crítica recibo Porque me van formando Y mi razón y mi motivo La trova es una hermosura Ese es mi adjetivo Por eso es que aquí es Mi razón y mi motivo Yo no soy el más bonito No soy el más atractivo Pero a todas enamoran Mi razón y mi motivo Para mí el socialismo es Régimen inquisitivo Por eso la democracia es Mi razón y mi motivo Escucho el bajo y el tifle Buena música percibo Porque los dos cuencas son Mi razón y mi razón y mi motivo 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 Termina el primer pie forzado entonces De la noche Primer pie forzado termina Así es, Ovidio, así es Pero llamamos entonces a la segunda pareja Para pie forzado Llamamos a Mecato y Bolívar Vamos a ver quién comienza Entre los dos trovadores El pie forzado entonces, Ovidio, se lo compartimos Es por amor a la cultura Comienza Bolívar Por amor a la cultura Maestro, estamos listos Cuando arrea los terneros Junto a los despeñaderos A lo largo del camino Va diciendo el campesino Prove, prove compañero Yo me dediqué a la trova Que es una cuestión muy dura Y la canto con el alma Por amor a la cultura Yo voy a ser trovador Hasta en mi sepultura Y voy a cantar mis versos Por amor a la cultura Envejo un presidente De caminos de herradura Le tocó estudiar con hambre Por amor a la cultura Que viva Violeta Parra Que con canto y escritura Pudo inmolar su vida Por amor a la cultura Y Gabriel García Márquez Haciendo una letra pura Puso su mundo en el mundo Por amor a la cultura Y yo le pido a Maduro Que acabe su dictadura Por amor a su país Por amor a la cultura Yo sé que Pablo Neruda Hoy está en la sepultura Pero él entregó su vida Por amor a la cultura Cada que veo tus ojos Yo me nulo de dulzura Otro va que me diste odo Por amor a la cultura Aunque no puedo leer Porque mi vida es muy dura Pero escucho muchos audios Por amor a la cultura El campesino cultiva Por caminos de herradura Y entrega el alimento Por amor a la cultura Es como la poesía Por los poros me supura Pero yo me aguanto todo Por amor a la cultura Dios bendiga al silletero Que con una talla dura Los kilómetros recorre Por amor a la cultura Suena la campana Terminamos esta tanda De pie forzado Seguimos en el Festival Nacional De La Trova Ciudad de Medellín Edición especial Entonces continuamos Con una segunda tanda Esta tanda llamamos A Vito y al cronista Vito y el cronista Entonces para el pie forzado Que ya lo tengo El pie forzado es El sol de cada mañana Es el pie forzado para ellos El sol de cada mañana ¿Y quién comienza, Vito? Comienza el cronista Entonces para que le responda A Vito Estamos listos, probadores Cada segundo te quiero Con más fuerza que el primero Medellín, te quiero mucho Y vibro cada que escucho ¡Trobe, trobe, compañero! La trova es nuestro arte De cultura colombiana Ella es como cuando veo El sol de cada mañana Yo que soy un montañero De mi tierra colombiana Me gusta, me den la cara El sol de cada mañana Siempre he amado a mi abuela Y aunque es una veterana Sus ojos para mí son El sol de cada mañana Yo amo tanto a mi esposa Con su figura tan sana Ella es para mí siempre El sol de cada mañana Qué lindo estar en la finca Y mirar por la ventana Cómo se ve de hermoso El sol de cada mañana Que inventen la vacuna Vamos a que ahora sana Para que sigamos viendo Para que sigamos viendo El sol de cada mañana Tres hijas, también dos nietos Víctor y no y su fan Que me han acompañado siempre El sol de cada mañana Para que ser hombre infiel Y buscar otra fulana Mi novia siempre ha sido El sol de cada mañana Y que el vicioso deje El vicio es la marihuana Para que siga disfrutando El sol de cada mañana Muchas gracias Bueno, muy bien, ha terminado entonces La tanda Ahí vamos poco a poco Dándole fin a esta primera vuelta Siguiente pareja de trovadores Sí, señor Llamamos entonces al escenario A José Miel y Penagos José Miel y Penagos Comienza quién, por favor, trovadores Comienza Penagos o comienza José Miel Comienza Penagos, estamos listos Suena el triple maestro El pie forzado El cariño verdadero es El pie forzado para ellos El cariño verdadero El antioqueño es guerrero Luchador y aventurero Y a todo lugar que va Él canta como un pachá Trobe, trobe, compañero Que me de para vivir Millonario ser no quiero Porque es que con plata no hay El cariño verdadero A mi madre que la amo Hoy me le quito el sombrero Porque es que siempre demuestra El cariño verdadero Mi papá no dejó herencia Pero herencia no espero Con la troba me elegó El cariño verdadero A Dios que siempre lo tengo Presente y es muy sincero Él a mí siempre me brinda El cariño verdadero Dios que se sacrificó Por todo el mundo entero Nos demostró en la cruz El cariño verdadero Amen siempre una mujer Hombre sea le sincero No traicionen y otorguen El cariño verdadero A todo el agricultor El papero, el cafetero Yo quiero hoy demostrar El cariño verdadero Aprenden siempre hoy bastante A este humilde trobero Porque es que aquí yo reflejo El cariño verdadero Respecte a su compañera Respecte a su compañero Que pocas veces se tiene El cariño verdadero Yo siempre aprecio el arte El arte bastante quiero Y la troba me demuestra El cariño verdadero Yo podría trobar más a mi Suena la campana Terminamos con el cariño verdadero Pero tenemos todavía Una quinta y última pareja Que nos acompañará Con el pie forzado vídeo Después de esta tanda El jurado calificador Entregará el veredicto Para saber cuáles son Los seis trobadores Que continúan Porque solo cuatro Se nos van a quedar ahí por fuera Pero bueno vamos Entonces ya vamos A los trobadores Chiqui y Ronald Aquí vienen los trobadores Para el último pie forzado En esta primera vuelta Comienza a quién Ronald Ok comienza Ronald Entonces en Medellín Llueven flores Es el pie forzado Maestro Hoy escuché en un bolero Que para que el cancionero Este de todo completo Hay que agregarle al folleto Trobe, trobe compañero Que vivan los silleteros Ese hombre de los amores Cuando pasa un silletero En Medellín Llueven flores La feria engalana el pueblo Con sus hermosos colores Y por estas fechas siempre En Medellín llueven flores Ya puede salir al centro Pa' que sienta los sabores Cuando pasan las mujeres En Medellín llueven flores Papá me trajo a Medellín Y me enseñó con amores Que es la única ciudad En Medellín llueven flores Y aquí vino el santo Papa Y despertó los fulgores Y llovieron bendiciones En Medellín llueven flores La naturaleza es Uno de sus grandes motores Esta es una tierra verde En Medellín llueven flores Trobe, trobe compañero Siempre cantan trovadores Y cuando llueven los versos En Medellín llueven flores La troba es comunidad Que está en todos los señores Y por eso hay que decir En Medellín llueven flores Y con tanto desarrollo Que a Medellín hacen honores De parte de todo Colombia En Medellín llueven flores Tierra hermosa pa' vivir De los lugares mejores Aquí nunca cae agua En Medellín llueven flores Bueno trovadores Bueno trovadores Muchas gracias Ha sonado la campana Y hemos terminado Esta primera vuelta Esta primera parte Del Festival de la Troba Festival Nacional de la Troba En su segunda jornada Clasificatoria Ya estamos listos Para que el jurado calificador Nos dé un veredicto Más adelante Si ya han tenido dos salidas Es importante aclarar Que el Festival Nacional de la Troba Ciudad de Medellín Es organizado por la Alcaldía de Medellín Y entrega más de 100 millones de pesos En premiación Agradecemos entonces Al equipo de trabajo De la Secretaría de Cultura Que hace posible Que todos podamos llegar Hasta sus casas Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con el fallo Del jurado calificador Regresamos a esta La segunda jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Troba Ciudad de Medellín Edición Especial 2020 Ovidio Le cuento que ya tenemos Seis clasificados Exactamente El jurado calificador Nos ha entregado Su veredicto Apelación a los infiernos No hay nada que hacer Ya tenemos los clasificados Y son ellos justamente Cocolizo José Miel Clasifica el trovador Racimo De apartado Clasifica Bolívar Clasifica Mecato Y el trovador Que clasifica Para completar los seis Es Vito Ahí están los seis trovadores Clasificados Con ellos entonces Continuamos Y recordemos Que seguimos A la clasificatoria En tema impuesto Llamamos entonces A Cocolizo Y a José Miel Para que inicie En esta segunda tanda Cocolizo José Miel Comienza Cocolizo Ahí está Momentos inolvidables Es el tema Para los trovadores Comienza Cocolizo La viejita La viejita Esther Botero Mirando para el nochero Le preguntó A don Clemente ¿Cuál es tu caja de dientes? Trove Trove Compañero Jamás se me va a olvidar El día del primer beso Primero me puse frío Ya después me puse tieso Aunque estaba muy pequeño Yo fui marcando mis pasos No olvido el día en que mi madre Me acogió en sus brazos Recuerdo cuando mi padre Me dio un plato de comida Y me aseguro estaría Por el resto de mi vida Yo tampoco olvido el día El día extraordinario En que con mucho trabajo Me gané el primer salario Recuerdo el primer cajón Que conservo por si acaso Y que todavía lo meto Cuando me dan pa' payaso La batalla de Boyacá Escuchen atentamente Porque a partir de ese día Yo soy más independiente A esa primera novia Esa chiquita adorada Que la perseguí dos años Y nunca me soltó nada Y cuando me enamoré De un amor de verdad De un amor de verdad Incluso hasta me quitaron La sanación Suena la campana Terminamos esta tanda Con los primeros dos trovadores Clasificados, Ovidio Muy bien, llamamos entonces A la siguiente pareja de trovadores Al escenario El llamado para Bolívar Y el trovador Racimo Continuamos entonces con tema impuesto Y esta vez es Lo que aprendí de niño Comienza Bolívar Lo que aprendí de niño Cuando a Cristo en el madero Dimas preguntó sincero Si al paraíso va a ir Solo le puedo decir Trobe, trobe, compañero Lo que yo aprendí de niño Todavía no se me olvida Trabajar como un berraco Pa' conseguir la comida Lo que yo aprendí de niño Por allá en Urabá Es el poder respetar Al papá y a la mamá Desde pequeño aprendí Hacer improvisación Mi madre para ayudarme De cuna me dio un cajón Renunció pa' que usted pase Entre estos trovadores Porque de niño aprendí Respetar a los mayores Desde niño me enseñaron Me hablaron con claridad Que el paisa cuando es berraco Obra con honestidad Yo de niño aprendí Siempre a seguir un sueño Y que hay que ser orgulloso De sentirse antioqueño De pequeño me dijeron Vos debes cumplir un sueño Si no es el americano Que sea un sueño antioqueño De niño a mí me enseñaron Coja lo que le provoca Más si la dama es casada Eso sí que no se toca Respetar a los mayores Respetar a los mayores Y nunca tirar pa' atrás Trabajar como un berraco Y respetar a los demás De niño a mí me enseñaron Y al decirlo lo amaño Que uno debe trabajar Desde los catorce años Muy bien trovadores Ha terminado la tanda Suena la campana Del jurado calificador Esta es la segunda Vamos para la tercera Y última con tema impuesto Sí, así es Ovidio Llamamos entonces al escenario A los trovadores Mecato y Vito Inicia Vito con las trovas Y el tema para ellos Que quiero dejarle al mundo Es el tema Está sonando entonces la música Los paisas damos primero La bienvenida al viajero Oigan bien nuestro saludo Que damos muy a menudo Trove, trove compañero Sí, hola Mi madre me dijo un día Humorista tú naciste Cuando deje de existir Quiero yo dejar un chiste Les quiero dejar mis versos Multiplicados por mil Y a los niños Y a los niños dejarles el legado Troverín A mis hijas y a mis nietos Les doy es la educación Y a la familia entera Emparten mi corazón Yo voy a dejar el alma Que me entregó mi papá Y un verso y una trova Escrita pa' mi mamá Quiero dejarles la luz Que brille como una estrella Y sobre el suelo les dejo Cada verso y cada huella Quiero dejarle a los niños Una enseñanza sencilla Que la mamá es la estrella Que en el firmamento brilla Hoy un padre de familia Que sepa que nunca peca A mis hijos dejaré Carro, casa, también beca Quiero dejar la enseñanza Que en el mundo todo es plata Que es mejor sembrar trovas Y no minas quiebra patas Siempre busquen a Jesús Y que recen en su templo Y que sean homenaje De un paisa por buen ejemplo Que sigan esos pintores Que pintan con acuarelas Que enseñen lo mejor que hay Y no que en la ven escuelas Y después de la pandemia Me canto, usted lo nota Pienso yo dejarles deudas Y un montón de gota a gota Una enseñanza sencilla Que el hombre es muy honrado Que es más rico el corazón Que jamás haya robado Que valoren siempre ahora La vida con cada esfuerzo Y que aprenda a valorar Sobre todo el universo Que a mi Dios nos encuentra En la riqueza de un templo Que mi Dios está en la mente En el alma y el ejemplo En Medellín nos mueve la cultura Y terminamos entonces así Esta última pareja Que cierra la tanda de tema impuesto Pero le damos entonces inicio A la tanda de imagen ¿De qué se trata Ovidio? La imagen entonces que se va a proyectar Para los trovadores Todos la van a ver Ellos tienen que sacarle provecho Definitivamente a esa imagen Que tendrán seleccionada Para esta pareja Que está conformada Por el trovador Bolívar Y el trovador José Miel Ya tiraron los dados Y comienza el trovador Bolívar Así es Bueno, vamos entonces A proyectar la imagen Con la que ellos Deberán improvisar en escenario Suéne lo maestro Ah, bueno, ahí está la imagen Para ellos Linda imagen Siempre que nace un trovero Antes que pedir tetero Y de balbucear mamá Esto es lo que dirá Trove, trove, compañero Hoy a mí me llegó un ángel Por cuestiones del destino Que me lleve de la mano Para trasegar el camino Al frente está María Y al lado del rubí Con una luz celestial Para bendecirme a mí Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Son acto de preferencia Ahí está la solución Ahí está la solución Que prolonga la existencia Con la dama miró a Dios Para cumplir el papel Y al frente le pinto una montaña Y al frente le pinto una montaña De berro y miel Y al frente le pinto una montaña Que hoy día está en mi cuento Miramos hacia adelante Olvidándolo de atrás Olvidándolo de atrás Dios mío, quien lo creyera Que cuando existe el amor No existen ya las fronteras Ahí somos usted y yo Si quiere mujer escoja Pero yo me encuentro fuerte Usted está en la cuerda floja A sonado, a sonado La campana del jurado calificador Indicando que termina esta tanda Llamamos Dayara, por favor, a la siguiente pareja Así es, la próxima pareja que... La siguiente pareja entonces es Racimo y Mecato Y comienza entonces con imagen Racimo Ya tenemos entonces la imagen en pantalla Con la que deberán los trovadores improvisar en escena Va entonces el trovador Racimo para que comience En un evento cirquero El acto más taquillero Fue el de la mujer manguera Vendió diez bultos afuera Trove, trove, compañero Con tanta dificultad Ve a qué momento sansano Y nos muestra que los niños es futuro colombiano Aunque todos son blanquitos Hay una negra divina Y eso acá nos enseñan Que un niño no discrimina Mire qué niños tan lindos Y da la casualidad Qué triste que haya en las cortes Haya tanta impunidad Qué tristeza que los niños de esta tierra soberana Hay tengan que perecer debajo de una sotana Sepa que tengo cuatro hijos Para que usted lo interprete Y me muestra que me falta Para completar los siete Yo me lleno de confianza Cuando estoy en el prosenio No olvido el niño interior Que me convierte en un genio La felicidad que siento Ahora de ser mayor Y de mirar en sus rostros Lo feliz de un menor Cómo olvidar la infancia Que llevo en el corazón La de chucha escondidijo Y la del cargamontón Y no les importa nada Juegan fuera de sus casas No les importa de origen Ni de dónde son sus razas Al niño hay que hacerle magia Y decirle a la cadabra Enseñarle en el ejemplo Pero no con la palabra Suena la campana Estamos por finalizada Entonces esta tanda Con estos dos trovadores Y con esta imagen De estos niños sonriendo Ovidio Pero continuamos entonces Con la tanda siguiente Que también viene con imagen La imagen entonces estará En sus pantallas Para que las veamos Ahí está Llamamos a la siguiente Y última pareja En esta segunda vuelta Coco Liso Y Vito Para que comiencen la tanda Comienza Vito Y está ya listo todo Después de esto Vamos a entregar Tres puestos Para la ronda final Así es Ovidio Según dijo un noticiero Nuestro jame Juan es el rockero Que cuando lo nuestro Se alegra Puso en su camisa negra Trove Trove Compañero La señora está regando Hay esas preciosas flores Y recuerden Son la causa De los más grandes amores Así mismo es el amor Con la mujer que nos quiere Hay que regarlo seguido Porque o si no se nos muere Ahí veo yo a mi madre Dueña de mi corazón Todo un día de esfuerzo Degustando su pensión Coco Liso por la trova Y lo bonito que canta En la feria de las flores Es el trovador de plantas Ya le pasaron los años A esa vieja tan querida Y está regando con agua Que símbolo de la vida Le toca regarla a ella Pa' no ir hacia el fracaso Porque se lo pidió al nieto Y el nieto no le hizo caso Para mí es pecadora No sé si lo has notado El agua busca el perdón Pa' resarcir su pecado Que rieguen muy bien las flores Que sea bien y certero Que esas las vamos a ver En hombros de un silletero Esa vieja es ordinaria Por encima se le nota Que el delantal que ella usa No le sale con las botas Los años que ellas tengan Eso nadie se lo quita Pero en medio de las flores Ella es la flor más bonita Ella es la flor Bueno Vito, déjeme la quietica Porque ha sonado La campana del jurado calificador Indicando que esta tanda Y esta ronda han terminado Así que ya ustedes allá También están siguiendo Lógicamente el festival Siempre lo decimos Hay muchas personas Que toman atenta nota Y llevan sus propios puntajes Bueno, el jurado calificador Pues va a definir Nos va a entregar el veredicto Para saber cuáles serán Los tres trovadores Que van a la ronda final Y que de paso aseguran La clasificación a la ronda semifinal Así es Ovidio Pero esta vez Hacemos una pausa En esta La segunda jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Ya volvemos aquí En la señal De Telemedellín Estamos de vuelta En la gran final En el Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Segunda jornada Clasificatoria Ya el jurado calificador Ha entregado su veredicto Apelación a los infiernos Tengo tres Tres clasificados Ojo que estos tres clasificados Pues van a buscar Lógicamente En esta final De hoy La premiación Primero, segundo y tercero Pero ya estos tres nombres Que voy a mencionar Tienen un cupo asegurado En la ronda semifinal Y atención Son ellos Así es, Ovidio Un aplauso aquí en el set Para las personas Que estarán ahí con nosotros Disputándose Esos puestos Que usted nos mencionaba Y cabe aclarar Que esta vez Será en la modalidad Controversia ¿De qué se trata La controversia? Pues esta modalidad Consiste En que se Entregan dos Conceptos Opuestos El trovador Digamos que queda Ganador O que pues Entra inicialmente Elige una posición Y el otro Defiende La idea Contraria Muy bien Entonces llamamos A José Miel Y a Coco Liso Y comienza José Miel Aquí está la controversia Para ellos justamente El ejercicio O el descanso Es la controversia Para que comience José Miel Colombia Tiene portero Medio campo Delantero Y todos juegan felices Porque su hinchada Le dice Trove Trove Compañero Yo prefiero el ejercicio Para eso tengo actitud Porque es que mentalmente hoy Ayuda pa' mi salud Jamás me invité a trotar Que no sudo ni una gota Yo sí prefiero el descanso O acaso no se me nota Yo prefiero el ejercicio Realmente eso a mí me oprovia Es para ver si algún día Yo me consigo dos novias Mientras él suda trotando Disfrutando su programa Yo sudo comiendo pizza Acostado en una cama Yo hago bien ejercicio Para verme bien bonito Aunque pesándolo bien Tanto no lo necesito Yo vivo muy relajado No me fijo en cualquier cosa Hasta pa' ser el amor La que trabaja es mi esposa Y yo ejercito mi mente Siempre ha sido mi deseo Y así es que lo fortalezco Cada que un libro leo Yo camello en la semana Y cuando el viernes avanzo Solo deseo el domingo Que es mi día de descanso Escúcheme la ironía Que ya lo cogí de vicio Incluso yo hasta descanso También cuando hago ejercicio Oh si no miren que hoy Saqué buena rima y verso Y me les ganó esta vaina Sin hacer mayor esfuerzo Pues tome las vitaminas Pa' que saque pierna y penca Para que un día no quede Como tenemos a Cuenca Si le gusta el ejercicio Como me contó recién Ejercite esa cabeza Que ya de cuerpo está bien Yo ejercito mi cabeza Para cada festival Y si quiere yo le muestro Como tengo el pectoral Yo voy en donde el pectoral En medio del desafío Creo que ya hice ejercicio Porque empecé a sudar frío Ella empezó a sudar frío Y lo dice en esta vida Pero los pechitos de él Van de pavo a joicaída Yo sí prefiero el descanso Trabajar no me da gusto Es más, me ofrecen trabajo Y ahí mismo muero del susto Bueno José Miel Déjeme la quietica Porque ha sonado La campana del jurado calificador Indicando por supuesto Que ha terminado esta trova Esta primera tanda En controversia Pero seguimos entonces Con la segunda pareja En este tema controversia Llamamos a los trovadores Mecato y José Miel Y comienza Mecato La controversia para que comience Mecato por teléfono O por WhatsApp ¿Está bueno esto? Trago doble cantinero Mándelo con el mesero Para brindar por lo nuestro Ya están listos los maestros Trove, trove compañero El teléfono es mejor Porque la voz atestigua Cuando hay un sentimiento Como el amor a la antigua Yo sí prefiero el WhatsApp Lo digo y José le explica Porque uno puede mandar Fotos y en pelotica Pero para que una foto Si eso a mí no me trama Mejor escuchar la voz De él ser a quien se ama Yo prefiero el WhatsApp Y andar con la mente digna Y para dejar plasmado Un mensaje y una consigna De que de hablar pendejadas Con lo que dice me alegro A usted le gusta el WhatsApp Por ir a buscar el negro Si el teléfono le gusta Nada más eso falta Entonces explique hoy Porque por WhatsApp me hablaba Pero no fue por WhatsApp No sea tan diminuto Que es que yo no soy tan pobre Y si le gaste el minuto Usted me gastó el minuto Y tal como lo aclaró Tiene minutos pero Mensajes aún no Por estar en el WhatsApp Mire lo que le pasó Que envió un mensaje ligero Y tildó muy mal la voz Un mensaje yo te mando Aunque despierte ternura En esta tanda conmigo Tienes la muerte segura El teléfono me gusta Fue siendo la cercanía Y el WhatsApp con usted Con su mala ortografía Con mi mala ortografía Pues a mi manera de ver Cuando le mando mensajes Sé que no sabes leer El WhatsApp Suena la campana y le pedimos al trovador Mecato Que se nos quede aquí en el escenario Porque vamos a llamar a Cocolizo Para esta siguiente tanda de controversia Muy bien Aquí viene la controversia Entonces para que comience el trovador Cocolizo Vamos a ver la siguiente controversia por favor La vida con redes sociales O la vida sin redes sociales Para que comience Cocolizo La vida con redes sociales O la vida sin redes sociales El marrano en el chiquero Cuando vio que el carnicero Lo siguió con la mirada Ya no fue a la marranada Trobe, trobe compañero Yo sí prefiero sin redes La vida sí es oportuna Porque a mí me escriben muchas Y me casca solo una Yo la prefiero con redes Pues mi novia vive en Francia Nuestro amor se comunica Solo a un clic de distancia De nada sirve un te amo Conectado diariamente Nada más bello que oír Un te amo pero de frente ¿Qué le pasa a Cocolizo? Que un te amo de frente Pues uno tiene las redes Pero puede estar presente Dígame qué es mejor Si se cree tan sabio hermano Si agarrarse de un mouse O agarrarse de la mano Eso depende parcero Porque le doy los consejos No sabe lo que se siente Extrañar amor de lejos Empezando porque en redes Es maravilloso bien Pero uno debe cuidarse Es peligroso también A este le gusta sin redes Pero así me persigue Y véanlo donde está Que por Instagram me sigue No me confío en las redes Pues es muy lindo el retrato Y en persona me salen los gurres Como me gato Las redes son necesarias Ahora en esta nación ¿Qué sería de los negocios Sin la globalización? Solo la campana Se me queda el trovador Cocolizo Por favor Hacemos el llamado Para el trovador José Miel Que viene al escenario Voy a aclarar Ovidio Que esta vez Esta pareja estará En tema libre Tema libre Comienza José Miel Tema libre para ellos Estamos listos Hola Alegre va el camionero Transportando en su carguero Toneladas de ilusión Siempre entonando este son Trove, trove compañero Hoy estoy con el de arriba Con mi rima y con mi voz Este paso lo dedico A mi familia y a Dios Cuando hablaba del de arriba Como se lo escuché aquí Yo pensé que José Miel Se refería a él a mí Pero no se me confíe Y me haga tanta bulla Porque tengo un aguijón Que pica y que también puya Que pica y que también puya Que pica y que también puya Es lo que este hombre dice Pero sería mejor Que usted me las improvise Yo siempre las improviso Porque es que ha quedado un expendio De versos que sirven para apagar cualquier incendio Los dos tenemos expendio Ahorita en el festival Más yo vendo el por mayor Y usted vendía el de tal Los dos tenemos expendio Pero por lo que interpreto El mío ya está vigente Y el suyo está obsoleto El expendio de este hombre Pa' decirle la verdad No tiene ningún producto Y es falsa publicidad Yo tengo la calidad Y también muy buen producto Soy más peligroso que una Suegra con salvoconducto Los productos que este tiene A usted lo deja bejuco Se ve muy provocativo Pero sabe muy maluco Suena la campana Y le pedimos por favor a José Miel Que se quede con nosotros Para llamar entonces al siguiente trovador Llamamos a Mecato Para que defienda con tema libre Su cupo a la semifinal Así es Su cupo a la semifinal Ya están clasificados Ya están clasificados A la semifinal Lo que tienen es que Mirar quién es el ganador En esta noche Estamos listos Trova de corresponsal Que nos acaba de llegar Trova que nos mandó alguien Con carril poncho y sombrero Iba un solitario arriero Lentamente caminaba Y con emoción gritaba Trove, trove compañero Muchas felicitaciones Le doy a mi contrincante Y la verdad es que esta noche Ha avanzado usted bastante Hoy somos dos trovadores Y con cariño y agravios Dos talentos naturales Y con pensamientos sabios Pero no me hable de sabios Que eso para mí no es bastante La sabiduría la dice Aquel que es muy ignorante Con esa trova que hizo A mí, may claro, quedó Que el sabio en esta tanda Únicamente soy yo El sabio que yo conozco Solo era Salomón Usted no ha dicho nada Deje de ser tan bolso Yo no he dicho mentiras Si su sabio es Salomón Yo también me considero Diciendo en mi corazón Deje de ser tan narciso Porque eso es lo que parece Pues de lo que más se jacta Es de lo que más carece Entonces si soy narciso Estoy parado en la raya Pa' defender mi argumento Y ganar cada batalla Entonces como es narciso José Miel el abogado Hoy mirando su reflejo Él se va a morir ahogado Entonces si soy narciso Aquí en este festival Yo predomino el bien Y usted predomina el mal Trovadores Muchas gracias Nos queda solo una tanda de trovas Aquí está El trovador Mecato Para llamar a Coco Liso Y con esta tanda Estamos finalizando Esta ronda final En esta segunda jornada Clasificatoria Comienza el trovador Coco Liso Así es, continúan en tema libre En su corcel un vaquero Vagaba por el sendero Y enlazando sus potrillos Cantaba al son de un pasillo Trove, trove compañero En esa tanda anterior Me tape cada minuto Los dos hablando de sabios ¿Y cuál de los dos más brutos? Qué bueno que usted lo dijo Ahora que está a mi lado Porque podemos armar Ahora los tres chiflados Ahora los tres chiflados Pero es que en cosas del arte A mí tíreme pa' un lado Que yo soy ya cosa aparte Harina de otro costal Viene a creerse este inculto Cuando todos ya sabemos Que usted hace parte el bulto Harina de otro costal Como usted lo dijo Como usted lo dijo viejo Porque sepa que el león No duerme con el conejo Harina de otro costal Le tengo la solución La que se queda en Colombia Y la que es de exportación Si no vea esa respuesta Que me da en esta final Y aún así piensa ganarse Algún día el festival Yo ya he estado cerquita He estado aquí en mi mano Y no me diga usted nada Que de pronto me lo gano Eso cerquita no sirve Ensayese otra semana O pégueme una llamada Le cuento cómo se gana Me cuenta cómo se gana Pero eso no es elocuente A mí me gusta el ganar Con el sudor de mi frente Si quiere ganar por trova Y además echarse plata Cambié primero la ropa Que parecía una piñata Bueno trovadores Ha terminado Ha terminado la tanda Y ha terminado también La ronda Y por supuesto La final Y la segunda jornada Clasificatoria del festival Nacional de la trova Ciudad de Medellín Vamos a tener un ganador En esta noche Y eso lo conoceremos Enseguidita Cuando el jurado calificador Nos entregue el veredicto Así es Entonces esperamos Ese veredicto Del jurado calificador Bueno Los vamos a recordar Quienes son Claudia Fernández Luis Fernando Macías Y Diego López Vamos a conocer entonces El orden En que el jurado calificador Ha dicho Que quedan los trovadores En esta noche Así es Ovidio Leeré entonces El tercer lugar El príncipe De esta noche Llamamos entonces A José Miel El trovador Que queda en tercer lugar Mi Dios Le pagué Diosito Que me uniste Con tu lazo Y así es Que avanzando Avanzando Paso a paso Muchas gracias José Miel Tercer lugar Ahora Vamos a conocer El virrey De la segunda jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Corresponde al trovador Mecato Gracias por estar pendientes Y que por vernos trovar Que bueno que nos reciban En la sala de su hogar Felicitaciones Felicitaciones entonces A Mecato Y tenemos Veredicto final Ovidio Me dispongo entonces A decir el nombre De la persona Que nos acompañará Y que es el rey De esta segunda jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Nos acompaña entonces Cocolizo Gracias por acompañarnos En todo este festival Por aquí mismo Es la cita Para la semifinal Bueno muchas gracias Y felicitaciones A los ganadores Insistimos ya tienen Un cupo asegurado En la ronda semifinal A ustedes también Mil gracias por habernos Acompañado Desde sus hogares Dentro de ocho días Estaremos con la tercera Jornada clasificatoria Así es Ovidio A todo el equipo Que se desplegó Para que esta jornada Llegará hasta sus casas A Telemedellín A la Secretaría de Cultura Y a todas las secretarías Que están ahí apoyando Para que la alcaldía De Medellín Lleve esto Hasta sus hogares Recuerden En redes sociales Pueden estar pendientes De toda la información Del festival Nos encuentran como Festival Trova Medellín En Facebook Festival Trova Medellín En Instagram Y arroba Festival Trova En Twitter Bueno nos vamos Muchas gracias Feliz noche para todos Adiós Adiós